Hay en mi pago una paisanita, en muchas trevas no hay otra más churita Sus grandes ojos parecen luceros, los que yucisan y alumbra mi sendero Toda la chunga suspira por ella, pero se muestra que canta algo muestre Lento en un vuelo se va con la riqueza, contito lleno, sonriendo se me aleja Su piel me gana, biencita de que ella, cuando sonríe, ay Dios que cosa bella Toda la imagen que habita mis sueños, ay si pudiera ser un día su dueño Toda la chunga suspira por ella, pero se muestra que canta algo muestre Si acabara, el mundo se va con la riqueza, cuantito lleno, sonriendo se me aleja Un aplauso para las bailarinas Muchas gracias Como van a tomar Eh primo, un tema para las chicas aquí Bueno Escondido entonces, para eso, ¿puede ser escondido? Sí ¿Sí? Te paso por toda la vida, ya vamos llegando hasta aquí Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Por lo general, sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz Llevo una flor para soltar, que prometí en ti cantar Vino un reino, mi alma feliz, te entregaré, Señor Sanquí Dios escucha montándose el cálido de un violín Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Grande de ser su corazón abrazador igual que el sol Con su monta llena de fe, árbol y flor por ti seré Pina Herrero, mi alma feliz, te entregaré Señor Sanquín